Pastor, y lo siga usando, amén, gloria a Dios, y el Señor siga hablando a través de él, conforme a su corazón, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Dios siga bendiciendo, Dios bendiga más, cuánto anhelan la bendición de Dios, yo sé que usted anhelan, por eso está aquí, gloria a Dios, en este día queremos pasar a las visitas que tenemos en nuestro lugar, aquí en la iglesia, tenemos a Johnny, Johnny Meléndez, gloria sea al Señor, está por ahí Johnny Meléndez, ah se fue, gloria a Dios, bueno, gloria a Dios, y también está Irma Cruzado Herrera, amén, y ella ahora mismo está abajada, ahora mismo, gloria a Dios, aleluya, está aquí, bendito sea el nombre del Señor, le damos gracias al Señor, gloria a Dios, Dios es bueno, y para siempre, a su misericordia, le damos muchas gracias a Dios, por cada uno de ustedes en este día, amén, ¿cuántos están felices en este día? Aleluya, Dios es bueno, gracias Señor, Dios es tan maravilloso, Dios es tan maravilloso, y que en todo momento Él quiere bendecirnos, amén, y nosotros estamos viviendo en tiempos que la misma Escritura dice que son tiempos peligrosos, y ha comido tiempos peligrosos, y la iglesia no puede estar desapercibida, la iglesia no puede estar dormida, la iglesia tiene que tomar la posición que Cristo quiere que tome, amén, la posición se llama estar preparada, amén, usted no puede decirle al Señor, como he escuchado por ahí que mucha gente dice, no, yo me voy a preparar para irme con Cristo, no, así no es, usted diga conmigo, yo estoy preparada para irme con Cristo, amén, y si usted no está preparado, pues tiene que hacer de eso su meta, amén, gloria a Dios, porque en realidad esa es la causa por la cual nosotros venimos a este lugar, amén, ¿para qué? para estar preparados para el momento para irnos con Cristo, amén, yo quisiera comenzar con una pregunta en este día, y la pregunta es, ¿alguna vez usted ha sentido un comezón? alergia sí, alergia sí, ¿cuántos algunos de los que estamos aquí alguna vez han experimentado lo que es la comezón? o quizás no lo entiendan por comezón, lo entiendan por picor, por rasquiña, amén, ¿cuántos algunos de los que estamos aquí alguna vez han sentido eso? amén, es tremendo, no sé si de los que estamos aquí alguna vez hemos tenido, cuando niño, o no importa la edad, o que alguna vez nos haya dado algo que se llama el sarampión, ¿se recuerda usted el sarampión? ¿quién ha pasado la etapa del sarampión? donde le empiezan a aparecer muchos granitos en el cuerpo, y todo el cuerpecito se le llena uno de granitos, la cara, las orejas, todo eso, no queda algún lugar donde no le aparezcan el granito, pero lo más terrible del sarampión es la comezón, es un picor que le da a uno, y uno quiere quitarse la piel del cuerpo, por eso los papás, muchas veces cuando a unos niños le da eso, lo mantienen allí vigilado, porque si no empezamos a cascar y nos hacemos daño, ¿verdad que sí? entonces, otras de las personas también que experimentan este tipo de cosas, son aquellas personas que sufren de algún tipo de alergia en su piel, y otros también que tienen una enfermedad muy grave, muy mala, que sí que es algo que le llaman la, ¿cómo es la que le sale del cuerpo cuando? la sarna o la otra, ¿cómo se llama? eczema varicema, pero hay otra enfermedad más, que está muy de moda en estos tiempos, que a muchos le dicen, la eczema, esa es la palabra que quería encontrar, la eczema, y la eczema es, le aparece en varias partes del cuerpo a la persona, y se le hace como un, se le seca la piel, se le hace como una caspa, y trae una serie de picor, amén, pero la Biblia tiene algo que decirnos acerca de la comezón, tiene algo que decirnos acerca del picor, bueno, para eso tenemos que ir a la Biblia e investigarlo, amén, ¿qué le parece si usted me sigue en este día? vamos a ir a la Palabra de Dios en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 4 y en su versículo 1 al 5, amén, vamos a ver una comezón, pero es una comezón espiritual, y vamos a ver en qué parte del cuerpo se aloja, amén, algo muy interesante para nosotros los que pisamos en el último tiempo, mientras, mientras usted lo busca, gloria a Dios, allí donde usted está buscando con reverencia, oramos, eterno Dios y buen Padre, hemos venido delante de usted en este día Señor, hemos venido porque creemos, Padre, en tu Palabra, creemos en tu nombre, creemos Señor que tú eres el Maestro por excelencia, el que nos educas, como el Padre educa a sus hijos, a través de tu manual, de tu Palabra, Señor yo te pido en este día, que los corazones sean abiertos, y que esta Palabra pueda llegar a la profundidad de sus corazones, y que nadie las pueda arrebatar, Padre, que estas perlas caigan en el buen tesoro del corazón de tu pueblo, y que esta semilla caiga en la buena tierra del corazón de tu pueblo, para que así pueda crecer, y pueda fructificar, y producir al 30, al 70, y al 100 por uno, conforme así sean tus deseos, Padre, gracias te doy por tu pueblo, y te pido Señor que me des de nuevo la gracia, para poder desenvolver este tema, y así poder dar gracia a los oyentes, en el nombre poderoso de Jesús, Amén, Amén y Amén. Cuando nosotros vamos al libro de 2 Corintios, en el capítulo, capítulo 4, versículo 1 al 5, vamos a estar, tratando de, de que esta Palabra penetre en nuestros corazones, le he puesto al mensaje, del día de hoy, Comezón de Oídos, Picor de Oídos, Comezón de Oídos, Aleluya, y usted dice, wow, que título, nada más este título, está extraído de la misma Palabra de Dios, porque aquí vamos a encontrar que lo dice, Amén, cuando usted lo tenga, me dice, Amén, Gloria sea al Señor, ¿lo tiene ya? Vamos a dar lectura, usando el Padre y Espíritu Santo, dice la Palabra de Dios, en el versículo 1, te encarezco delante de Dios, y del Señor Jesucristo, ¿me va siguiendo? De nuevo, ¿qué es lo que dije? Te encarezco, a ver, ¿cómo dice? Te encarezco, delante de Dios, y del Señor Jesucristo, escuchen bien esta parte, que juzgará a los vivos, y a los muertos, en su manifestación, y en su reino, versículo 2, que prediques la Palabra, y que instes a tiempo, y fuera de tiempo, redacuye, reprende, exhorta, con toda paciencia, y doctrina, porque vendrá tiempo, escuchen bien esta parte, vendrá tiempo, cuando no sufrirá la sana doctrina, sino, que teniendo, comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias, con tu licencias, y apartarán, de la verdad, en el oído, y se volverán, a las fábulas, pero tú, sesodio en todo, soporta las aflicciones, haz obra, de evangelista, cumple, tu ministerio, amén, puede tomar asiento, en esta preciosa palabra, quien habla aquí, es el apóstol Pablo, y le está hablando, a aquel discípulo, quien él formara, llamado Timoteo, y a Timoteo, ya se le estaba hablando, acerca, se le estaba dando, una revelación, de los últimos, días, como son los últimos días, como son los últimos días, iglesia, son peligrosos, amén, usted y yo, hemos alcanzado, los últimos, días, de la iglesia, no podemos negar, que lo que estamos viendo, diariamente, a lo que está, ocurriendo, en diferentes lugares, ya sea la manifestación, de la naturaleza, mostrándonos, terremotos, mostrándonos, fuertes vientos, huracanados, mostrándonos, las condiciones, sociales, de los países, mostrándonos, como los pueblos, se van, deteriorando, día a día, no podemos, dudar, en las, reacciones, de los hombres, no podemos, negar, que estamos, pisando, los últimos, días, alabados, en el nombre de Jesús, y cuando hablo, de los últimos días, yo digo, hermanos, que hablando, de los últimos días, para aquel, que ha entregado, su corazón a Cristo, debe ser, algo, de suma, alegría, debe ser, algo, de suma, complacencia, que el hombre, que tiene su corazón, en Dios, que tiene su camino, en Dios, y dice, estamos, en los últimos días, debe sentir, alegría, en su corazón, ¿por qué? porque sabemos, como dice la palabra, que el fin, de todas las cosas, se acerca, el fin, de todas las cosas, ¿de qué cosas? de todo, el imperio del malito, de todo el imperio del mal, se acabarán las muertes, se acabarán todas las cosas, ¿por qué? porque el fin, de todo se acerca, pero hay alguien, que viene en una juve, a ponerle fin, a todas las cosas, ¿y cómo se llama ese? ese es un hombre, el Dios con nosotros, Jesucristo, él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el que le ha prometido, que volverá, cuando mande lo suyo, y quien es lo suyo, son ustedes, soy yo, es todo aquellos, que le han entregado, su corazón a él, alabado sea el nombre, de Jesús, amados hermanos, cuando nosotros, vemos la palabra de Dios, miren lo que dice, aquí la palabra del Señor, la iglesia, tiene un ministerio, vía conmigo, la iglesia, tiene un ministerio, tiene un ministerio, marcado, aquí cuál es el ministerio, que posee la iglesia, dice, es evangelista, evangelista, que lo que es la iglesia, en el mundo humano, es un evangelista, que es la iglesia, es un evangelista, y cuál es el trabajo, de un evangelista, un evangelista, es una persona, que siente el fuego, en su corazón, por dar la palabra, de Dios, a otra persona, aleluya, la iglesia, ha sido llamada, para ser el evangelista, de Dios, aquí en este mundo, la iglesia, no puede meterse, en cuatro paredes, y aquí, quedar dormida, quedar simplemente, arrepentida, en este lugar, cada uno de nosotros, somos, la iglesia, de Jesucristo, somos el cuerpo, de Cristo, donde Cristo, es la cabeza, y cada uno de nosotros, se mueve, en lugares diferentes, alabamos el nombre, de Jesús, vivimos, en lugares diferentes, nos rodeamos, cada uno de personas, diferentes, trabajamos, con personas, diferentes, nos asociamos, con personas, diferentes, y cada una, de esas personas, que pasa, por nuestro lado, recuérdese, que usted, es el evangelista, de esas personas, usted es el que está, llamado, usted es la llamada, a hablarle, a esas personas, de Cristo, si usted no les habla, quien les hablará, si usted no abre su boca, quien la dirá, si usted no le declara, la verdad, quien se los declarará, así dice la palabra, de Dios, usted, es el evangelista, de Dios, yo soy, el evangelista, de Dios, y mayormente, cuando entendemos, que estamos, en los últimos, tiempos, estaba viendo, una caricatura, que me, me causó gracia, pero dice, una gran verdad, iban dos camioneros, hablando, en el timón, y hablando, y iban contando, sus experiencias, y decía, mira, Billy Joe, y como te fue, después, me decía, mira, yo agarré a Filar, y le di una pera, porque vaya, hay que ser valiente, y como son camioneros, troqueros, como muchos le llaman, por ahí, se dan de rudos, son personas rudas, entonces, y se iban alegrando, de las hazañas, que hacían, y pararon, en un parqueo, y cuando, en un parqueo, de camiones, y cuando, llegan a ese lugar, encuentran allí, en la parte de atrás, de un camión, que decía, Jesús, es el camino, la verdad, y la vida, entonces, ellos mirando eso, se paran al frente, y mira, Billy Joe, y dice, Billy Joe, ah, ese Jesús, es un cobardón, por eso, es que yo no creo en eso, es un cobardón, y empezó a decirle, de verdad, sí, pero en ese momento, sale el dueño del camión, alabado sea el nombre de Jesús, y escuchó decir, así que ustedes dicen, que Jesús es un cobardón, sí, dice, ¿por qué? porque dice, Billy Joe, ¿por qué yo me dejaría, poner la otra mejilla, para que me den golpe, dice, si yo pudiera defenderme, Jesús es un cobardón, entonces, le dice aquel hombre, le dice, pasan conmigo, y me vamos, comamos allí, y mientras, podemos platicar, y cuando se sentaron a la mesa, comienza, a decirle, aquel hombre, con voz de evangelista, Billy Joe, y a su compañero, le comienza a decir, mira, tú dices que Jesús, es un cobardón, piensa ahora en esto, si tú supieras que en un pueblo, te están esperando a ti, para matarte, para golpearte, para hacerte daño, te está esperando un pueblo, completo, para darte golpe, para arrancarte el bigote, la banda, el pelo, para darte pescozones, por todo lado, piedra, cuando, y colocarte una, una corona de espina, y luego llevarte caminando, con un madero, la cima de una montaña, y entregar tu vida, y dejar que te claren allí, tú serías capaz, de entrar a ese pueblo, y él le dice, Billy Joe, le dice, claro que no, si yo me enteraría, que no van a hacer eso, yo paso el arco, pues te das cuenta, Jesús no, Jesús se metió a ese pueblo, y enfrentó a toda aquella gente, a un pueblo, y tuvo la capacidad, aunque murió, tuvo la capacidad, entonces, él se puso a pensar, y por qué, él hizo eso, y le preguntó, por qué se dejó hacer eso, y le explicó a aquel hombre, sencillamente, para que hombres como tú, Billy Joe, para que como tu amigo, para que como yo, pudiéramos conseguir vida, alabando el nombre de Jesús, y él le dijo, bueno espérate, espérate, cómo es que es, cómo es que es, no entiendo eso, explícate mejor, bueno le dijo el hombre a aquel, y el evangelista, Billy Joe, le dijo de esta manera, mira, le dijo, mira, suponte, que en la noche, yo voy pasando, por el frente de tu casa, y en ese momento, yo veo que tu casa, se está incendiando, y tú estás adentro, con tu esposa y tus hijos, en vez de yo, parar mi carro, y irte a avisar, a la tarde, yo paso del arco, qué pasaría, si tú te hubieras enterado, que yo, no, viendo el incendio, donde tú vas a morir, con tu familia, con toda tu mujer, y tus hijos, y te hubieras enterado, que yo estuve ahí, pudiéndote avisar, o no te avisé, qué sentirías tú por mí, y Billy Joe, le dice, yo te odiaría, y no te lo perdonaría nunca, entonces, él se acercó, y le dijo, ese es el punto, Jesucristo, te vio de dejo, que tu vida, y tu familia, están ardiendo, las llamas, van a alcanzarnos, van a abrazarnos, las llamas, de quién dijo él, las llamas del infierno, pero entonces, Jesús no quiso pasar de nada, Jesús quiso avisarte, y por eso, que se dejó grabar, en la parte más alta, de una montaña, para que todo lo pudiera ver allí, anunciándoles, que él, es el único, que puede rescatar, a la humanidad, de las llamas, entonces, Billy Joe reacciona, y dice, wow, yo pensaba, que eso era un cobalón, alabado sea el nombre de Jesús, pero ahora entiendo, que es el hombre, más valiente, más valiente, que existe, sobre esta tierra, gloria a Dios, aquel hombre, pudo predicarle, a Billy Joe, y a su compañero, y cuando se fueron, tomaron, a nosotros, y se fue, hablando, Billy Joe, con su compañero, y dijeron, de verdad, yo nunca, había, entendido, por qué Jesús, puso la otra mejilla, y por qué Jesús, se dejó matar, en un manero, pero entonces, Billy Joe, de aquel día, comenzó a qué, a creer, a ser cristiano, amados hermanos, nos demos, este simple relato, nos demos, esta simple ilustración, aleluya, cada uno de nosotros, puede ser aquel trojero, en nuestro trabajo, quizás tú trabajes, en la marqueta, quizás tú trabajes, en la construcción, quizás tú trabajes, a donde quieras, que tú trabajes, tú tienes gente, a tu lado, que se rodea contigo, tú eres, el evangelista, tú eres, aquella persona, que Dios espera, que tú le puedas decir, a esa persona, aunque sea, Cristo te ama, Cristo, está interesado en ti, Cristo, tiene un propósito, para tu vida, Cristo, puede, si usted ve que está enfermo, usted puede decir, el evangelista, Cristo, puede sanarte, si usted ve que está oprimido, usted puede decir, Cristo, hay libertad, alabado sea el nombre de Jesús, si usted ve que está arruinado, usted puede decir, Cristo puede, levantarte de tu ruina, si usted ve a un cristiano, que quizás, cuando habla usted, le dé la palabra, y le diga, yo una vez fui cristiano, le va a decir, yo una vez fui cristiano, pero me aparté, por ejemplo, o hay que causa, déjeme decirle, usted puede ser, la voz del evangelista, llamando al hijo pródigo, nuevamente, a volver a casa, alabado el nombre de Jesús, la iglesia, es el evangelista de Dios, por la palabra de Dios, aleluya, y Cristo espera, que usted y yo, podamos decirle, a la gente, lo que Él nos ha mandado, decir, que Cristo, les ama, y número uno, hacerle notar, en los tiempos, que estamos viviendo, ahora, fíjese la insistencia, en el corazón de Pablo, hablarle a Timoteo, le dice, por lo cual, te encarezco, delante de Dios, te estoy pidiendo, por favor, por favor, le está diciendo, Timoteo, Timoteo, haz lo que tienes que hacer, dice, delante de Dios, y delante de nuestro Señor, Jesucristo, fíjese, por qué, en la insistencia de Pablo, si usted mira ahí, la palabra, porque lo primero, la segunda frase, que relata la escritura, dice, porque se acerca, la hora, del juicio, diga conmigo, la hora, del juicio, cuál es la hora, que se acerca, amados, a la hora, el juicio, cuando, los que estamos aquí, tenemos amigos, y no son cristianos, levante la mano, los que tienen amigos, no son cristianos, que otra pregunta, usted ama a sus amigos, de verdad que le aman, cuantos tienen aquí, familiares, que todavía no son cristianos, usted ama a sus familiares, entonces, ahora, piensa en un momento, que sucedería, que acontecería, si usted no le habla, a sus amigos, si usted no le habla, a sus familiares, y se acerca, a la venida del Señor, usted cree, que sentiría usted, al ver, que le sea amigo, cuando le mire a los ojos, y le puede decir, nunca, tú eras cristiano, tú eres cristiano, y nunca, me hablaste de Cristo, por esa causa, ahora está Cristo, ahí a las puertas, está frente de ellos, y ellos saben, que no tienen ya oportunidad, no podrán salvarse, no podrán ir con usted, al cielo, al amado, en nombre de Jesús, ahora, puedo entrar, en cuestionamiento, y puedo cuestionar, realmente, usted ama a sus amigos, realmente, usted ama a sus familiares, alabándose, en nombre de Jesús, lo que Cristo quiere, es que usted sepa, se acerca, el momento, donde definirá, la historia, de cada ser humano, alabado, en nombre de Jesús, yo publiqué, hace algo, en estos días, en el internet, no sé cuándo, tuvieron la oportunidad, de verlo, acerca de un hombre, que daba una explicación, con una soga, ¿lo vio? alabado, en nombre de Jesús, eso, lojó mi corazón, aleluya, verdaderamente, cuando yo vi, aquel hermano, un hombre posee, una soga, no sé si podremos, conseguir aquí, una soga, o un caro, no sé, pero sería bueno, sería buena oportunidad, para demostrar, algo muy importante, por lo cual, la iglesia, muchas veces, ignora, vamos a pedir, a nuestro hermano, Walter, que viene ahí, con eso, con un cable, la soga, yo le voy a pedir, que usted mire esto, alabado, el nombre de Jesús, y vamos a tratar, de hacer lo más, claro posible, mire, yo creo que me ayude, gloria sea al Señor, vamos a, acá tenemos dos puntos, gloria sea al Señor, vamos a suponer, que esta cuerda, es la línea, de vida, llamada el tiempo, diga conmigo, ¿qué es lo que es esto? ¿qué es lo que es esto? es el tiempo, ¿cuál que tiempo? es el tiempo hermano, el tiempo, no tiene, no tiene comienzo, no tiene fin, en Dios, esa eternidad, como la Biblia dice, amén que sí, ahora yo quiero, que usted preste atención, este es el tiempo, ¿verdad? gloria sea a todos, ahora, pero déjeme decirle, hágale un nudo, por favor, a esta altura, a eso, gloria sea al Señor, vamos a suponer, entonces, ahora tenemos, ahora tenemos, fíjense, muestra el nudo, ahora, ¿cuánto está poniendo aquí el tiempo? es el tiempo, ve ese pedacito de tiempo, que marca de aquí para allá, donde tiene el hermano Walter, de ese nudo para allá, vamos a suponer, que es el tiempo, que Dios le ha dado, a cada uno de nosotros, para que viven en esta tierra, puede ser 60, puede ser 20, puede ser 5, puede ser 70, puede ser 80, lo sumo, a Dios lo que no le permite vivir 100, pero entonces, nosotros, los seres humanos, ¿qué sucede con nosotros? es que nosotros pensamos, que cuando hablamos de tiempo, creemos nosotros, que, estos 50, 70, 80 años, que tenemos de vida, vamos a poder adquirir, todo lo que nosotros queramos, y vamos a poder disfrutar, todo lo que nosotros hemos querido, alabado el nombre de Jesús, por eso es que el hombre pasa, en ese pedacito de tiempo, mire aquí, en ese pedacito de tiempo, el hombre se apaga, buscando riqueza, 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 junta, 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 no tiene tiempo para vivir con su esposa, con su esposo, no tiene tiempo para su hijo, no tiene tiempo para Dios, eso es la verdad, cuando me pregunto, mucha gente por ahí, ¿por qué no te veo en la iglesia? lo primero que me dice, pastor, es que estoy trabajando, yo entiendo que tú trabajas, yo también trabajo, pero yo soy el que tengo que dar mi tiempo, para Dios, ¿qué es más importante para ti iglesia? el trabajo de Dios, lo primero que tú lo haces, muchas veces, siempre lo pastor, entonces yo no trabajo, entonces Dios, es mentira, entonces Dios, no es de verdad, entonces, ¿en quién hemos creído? entonces lo que Él dice, es que si Él alimenta a las aves del siglo, dice que cada madre que hay en este mundo, hermano, todos los días come, y no es usted, ni nadie que le da de comer, es el mismo Dios del cielo, ella no se va a dar subido, sin haber comido en este día, alabado al nombre de Jesús, entonces nosotros decimos, no puedo ir a la iglesia, porque mire, el trabajo, el trabajo, el trabajo, ¿cuál es tu meta? juntar, 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 no estoy en contra de que tú vivas bien, no estoy en contra de que usted junte, y pueda tener adquisiciones, lo que sí estoy en contra, es que usted deje a Dios, para ir a servir a la riqueza, sí estoy en contra de eso, ¿por qué? porque usted todo el esfuerzo, que usted está haciendo aquí, todo el esfuerzo que hace en este pedacito de tiempo, déjeme decirle, que todo lo que usted junte, todo lo que yo junte, ni siquiera podré disfrutar, todo lo que haya juntado, pero ¿qué sucede? lo más importante aquí, es que todo lo que yo decida, en este espacio de tiempo, tendrá consecuencia, lo que haya después de este nudo, y déjeme decirle, que si usted mire, vamos a ver, si dobláramos el espacio de tiempo, ¿cuántas veces entraría, ese pedacito de tiempo, en este tiempo? y podríamos ir buscando, 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 amados hermanos, esto es lo que Dios nos ha llamado, cuando Cristo te llamó a ti, Él te llamó para que tú tengas, vida, y se llama, vida, eterna, usted me está entendiendo, lo que estoy hablando, la iglesia, ya hemos caído, encerrar nuestra boca, nos hemos olvidado, hoy en este tiempo, hay una iglesia, que está predicando, ¿sabe qué? prosperidad en este tiempo, desde ese tiempo, prosperidad, 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 Cristo te quiere rico, Cristo te quiere, con 20 casas, con 20 carros, pero ¿sabe qué? nadie predica, de lo que acontecerá, después de ese tiempo, nadie le está diciendo, a este mundo, que este tiempo, se acerca, y si tú, no haces tu decisión, correcta, en aquel pedacito, de tiempo, tú puedes pasar, tu eternidad, amados hermanos, en dos lugares, solamente, o en la gloria, de Dios, o en la condenación, de las llamas, del fuego, del infierno, alabamos, en el nombre de Jesús, piensa por un instante, analicemos por un instante, ¿cuánta gente, se está perdiendo, hoy en este tiempo? ¿cuánta gente, está amontonando la Biblia? dice claro, hubo un hombre en la Biblia, que juntó, 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 y juntó, y juntó, y juntó, hizo graneros, a cantidad, y después que él tenía todo, y había puesto todos los graneros, él agarró y dijo, alma mía, alma mía, ahora reposa, reposa de todo, trabajo y disfruta, goza, pero inmediatamente, en ese espacio de mismo de tiempo, ¿qué le dijeron? Necio, ahora mismo, vienen por tu alma, y lo que ese hombre juntó, y lo que ese hombre trabajó, lo que ese hombre, ahí acaparó, lo disfrutó, Cristo tiene un mejor tiempo para nosotros, Cristo nos ha prometido, que él vendrá a reinar en medio nuestro, Cristo nos ha prometido, que llegamos a un lugar, donde no hay, llanto, ni dolor, ni sufrimiento, Cristo, es lo que Cristo te promete, por eso es que venimos a ese lugar, a buscar a Dios, no venimos simplemente, porque somos un club social, como muchas iglesias han caído al club, para poder verse la cara, esto no es un club, esto no es un club, es la casa de Dios, a la mano del propio de Jesús, es un lugar donde viene la persona, que va a entender, que tenemos que prepararnos, pero en este día, ¿qué dice la palabra de Dios? Gracias hermano Walter, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que nosotros somos, ¿qué? evangelistas, vía conmigo, ¿qué es usted? Yo quiero esta tarde, por favor, que usted se vaya con esto en su corazón, ¿quién es usted? Este es un asunto de identidad, ¿quién es usted? Es el evangelista de Dios, y si usted entiende que es el evangelista de Dios, muchas veces miramos que los evangelistas, son aquellos que simplemente, oh, que hacen grandes campañas multitudinarias, y todas las cosas, no, el evangelista es la iglesia de Cristo,